Y este diciembre es, palas que sea, con Oscar Hernández Ah, ya tu sabes Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Cuando llegue Navidad, se acaban todas mis penas Y yo me voy a bailar, solito con mi morena Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Mamacita Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Yo no sé por qué será Cuando miro las estrellas Ella me hacen recordar a mi tierra sabanera Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Quiero un sombrero de guama, una bandera Quiero una guayabera y un son para bailar Óyeme, Luis Alfredo Ramos, Hermes Tafur, Rafa Lacupir Gózalo Pa' las que sea y con sabor Óscar Hernández Componiendo, acotecándome el sombrero Voy con rumbo, camino hacia la sabana Componiendo, acotecándome el sombrero Voy con rumbo, camino hacia la sabana Voy cantando este lamento, este lamento sabanero Voy cantando con tristeza, lo compuse con el alma Voy cantando este lamento, este lamento sabanero Voy cantando con tristeza, lo compuse con el alma ¡Muyévalo que es suyo mamacita! ¡Muyévalo que es suyo mamacita! Componiendo, acotecándome el sombrero Voy con rumbo, camino hacia la sabana Componiendo, acotecándome el sombrero Voy con rumbo, camino hacia la sabana Porque yo quiero a mi tierra de acorciones y parranda Y al amanecer el día, todo pajarito canta Porque yo quiero a mi tierra de acorciones y parranda Y al amanecer el día, todo pajarito canta Voy cantando, bailando, bailando y gozando Con... Oscar Hernán Escúchalo, porque ya hay más El sombrero que yo uso Es el propio pelo aguamba Porque así me doy un gusto Y a todos la atención llama Y si a alguno no le gusta ¿Por qué no le encuentra bueno? A mi siempre me acompaña Un chaparro sabanero Y repito nuevamente Porque yo uso ese sombrero Uno porque a mi me gusta Y otro porque soy llanero Tengo en casa tres sombreros Que yo compré esta mañana De tres colores distintos Pero son de pelo aguamba Que bonito es mi sombrero Yo me lo pondré mañana Que todo será el primero Que le llegará la manga Montarlo en caballo moro Que tiene por nombre fama Y tumbar el primer color Luciendo mi pelo aguamba ¡Suscríbete al canal!